¿Qué es el gestor de infraestructura ferroviaria de España? El gestor de infraestructura ferroviaria de más de un siglo. Actualmente gestionamos una red de más de 15.000 kilómetros de longitud que cuenta con alrededor de 2.000 estaciones y es muy relevante nuestra red de alta velocidad que es la segunda más extensa del mundo con más de 3.000 kilómetros de alta velocidad en operación y otros 1.000 kilómetros adicionales que están en estudio o construcción. La actividad internacional de ADIF se centra sobre todo en actuar como proveedor de asistencia técnica experta y también tenemos actividad relevante como formadores de personal técnico y operativo de empresas de ferrocarril en otros países. Esa actividad como proveedor de asistencia técnica nos permite actuar como prescriptores de la industria y tecnología española facilitando la penetración de empresas españolas que han actuado en los proyectos ferroviarios desarrollados por ADIF en España y que acceden a nuevos proyectos de ferrocarril que se desarrollan en terceros países. Bueno, nuestros objetivos en el ámbito de la internacionalización tienen dos facetas. Desde el punto de vista interno, los proyectos internacionales suponen sin duda una oportunidad para capitalizar el know-how que atesora nuestra compañía y son también una oportunidad para que nuestros profesionales participando en proyectos que se desarrollan en otros mercados adquieran también conocimientos que luego van a revertir en un mejor desarrollo de los proyectos y de la operación que se realiza en España. Por otra parte, también de cara al sector empresarial español del ferrocarril, igualmente se produce ese doble efecto. Por una parte, contribuyendo a su internacionalización, mejoramos su capacidad y su músculo empresarial, pero también su actividad internacional les permite mejorar su competitividad y su tecnología que luego revierten a su vez cuando actúan como proveedores o subcontratistas en los proyectos que ADIF desarrolla en España. Sin duda, la alta velocidad es el producto estrella del sector ferroviario español. Hay que insistir en que tenemos la segunda red más extensa de alta velocidad del mundo. Es una red intensiva en tecnología y es nuestra mejor tarjeta de presentación sobre la capacidad global del sector ferroviario español. Hay que decir que las claves de éxito del desarrollo de alta velocidad en España no son solo el haber sido capaces de desarrollar a lo largo de un esfuerzo continuado de 25 años esa extensa red de alta velocidad, sino que a la vez hemos sabido, por una parte, capitalizar la experiencia acumulada desarrollando un sector empresarial altamente competitivo y a la vez contribuir decisivamente a la competitividad de otros sectores económicos españoles, como por ejemplo el turismo. Sin duda, no cabe duda de que la contribución de las infraestructuras del transporte en general y de la alta velocidad en particular a la competitividad de la industria turística española ha facilitado el que actualmente España esté situada segunda en el ranking de destinos turísticos internacionales y que el año pasado más de 80 millones de personas visitasen España. El hecho de que nuestra red de alta velocidad tenga un ancho distinto de la red convencional ha supuesto un reto que se ha sabido resolver mediante el desarrollo de tecnologías propias que ahora nos permiten actuar en otros mercados que afrontan retos similares, algunos de ellos tan relevantes como Rusia o India, que son dos de los países con las redes más extensas del mundo. ¿Cómo hemos afrontado ese reto tecnológico? Pues, por una parte, desarrollando sistemas específicos de cambio de ancho que permiten que trenes de rodadura variable puedan circular indistintamente por una y otra red y también con el desarrollo de la tecnología de tercer hilo, que es el que se está desarrollando para todo el corredor mediterráneo y que permitirá que por una misma infraestructura puedan circular indistintamente material rodante de distinto ancho de vía. Eso nos permite, además, asegurar la conectividad con la red europea y facilitar la interoperabilidad tanto de los trenes de pasajeros como, sobre todo, los de mercancías. En el ámbito de la alta velocidad, sin duda, nuestra referencia más relevante es nuestra participación en el proyecto Haramain, que consiste en la construcción de una línea de alta velocidad de 450 kilómetros que une las ciudades de Meca y Medina en Arabia Saudí y su operación durante 12 años. Adif forma parte del proyecto adjudicatario de este importante hito de la alta velocidad en el mundo árabe e, igualmente, Adif participa actualmente en el desarrollo de la alta velocidad en India, en donde estamos participando en el desarrollo de un estudio de alta velocidad para una línea que uniría Bombay y Calcuta. Estamos participando, igualmente, en distintos mercados, tanto en Europa, América, como en Asia. Efectivamente, el sector español de ferrocarril es altamente competitivo, lo demuestra a través de su participación en proyectos ferroviarios en los cinco continentes, y esa competitividad se basa en dos factores. Por una parte, la apuesta a largo plazo por el ferrocarril en España ha permitido el desarrollo de tecnologías que hacen que, actualmente, nuestra red sea una de las más modernas e innovadoras en el mundo. Somos, por ejemplo, líderes en el desarrollo del RTMS, que es el sistema de señalización más moderno a nivel mundial, pero, a la vez, somos el país con costes de construcción de alta velocidad más reducidos. El coste de construcción de alta velocidad en España está por debajo de los 20 millones de euros por kilómetro, sensiblemente por debajo de los costes en los competidores europeos e internacionales. Sin duda, esos dos factores dotan de importante competitividad a la industria española de ferrocarril y le permite acceder, en condiciones de ventaja, a concursos y licitaciones internacionales en todo el mundo. Sin duda, este es un momento clave para la internacionalización del sector español del ferrocarril. Un momento clave porque tenemos el conjunto de dos factores que nos hacen ver importantes oportunidades en mercados exteriores. Por una parte, contamos con referencias gracias al esfuerzo constructor e inversor que se ha hecho en España en los últimos años. Y, por otra parte, encontramos unas importantes oportunidades de proyectos que se desarrollan en los cinco continentes. La demanda internacional de ferrocarril es una demanda potente, creciente y que se va a mantener en los próximos años. El ferrocarril está en la agenda política de países en los cinco continentes, está en la agenda de instituciones financieras multilaterales. El ferrocarril es, sin duda, la respuesta más eficiente y medioambientalmente sostenible a los problemas de movilidad, a los problemas de movilidad de personas, a los problemas de movilidad de mercancías y, sobre todo, la solución más eficiente a la congestión en las grandes ciudades.